También en el Consejo de Eleverantes este tema tiene repercusiones en función de que deberán decidir próximamente qué hacer con el precio del boleto del servicio transporte público de pasajeros. Ricardo Gaitán habló del mismo tema teniendo en cuenta las expresiones del gobierno de la provincia del Chubut, lo que se sabe, como aportará la municipalidad de Comodoro Rivadavia en materia de subsidios, qué es lo que puede significar para el bolsillo del usuario este nuevo valor que en definitiva deberá fijarse. Me preocupa mucho porque sabemos que el subsidio que está aportando el municipio en caso de recibir este flujo de dinero de provincia, más lo que está subsidiando realmente pasaría a ser un golpe muy importante al presupuesto municipal en lo que es subsidio al transporte. Pero se han estado trabajando 3 o 4 variables, cuestión de que no impacte. De hecho, nosotros allá cuando se aprobó el último cuadro de tarifario el año pasado, le solicitamos al Ejecutivo Municipal la nominación de la tarjeta SUBE, cuestión de que el subsidio llegue directamente a la persona y no a la empresa. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Está instrumentando a eso? Quedó el trabajo, lo tiene que hacer la Secretaría de Gobierno Municipal, hasta donde se nominó. Ahora faltaría definir la parte política de qué porcentajes, de acuerdo a los sueldos, si dos sueldos, tres mínimos, vital y móvil, se solidaría de ahí para arriba. Eso es atributo del Ejecutivo Municipal. Pero además nosotros sancionamos el año pasado una ordenanza que también la tiene que reglamentar el Secretario de Gobierno o el Ejecutivo Municipal, donde planteábamos la posibilidad de hacer un sistema solidario con un mínimo porcentaje en la patente de los casi 100.000 autos que hay en Comodoro registrados, que permita a ese fondo entrar a un fondo específico para subsidiar el transporte. Así que bueno, hay varias alternativas que se están trabajando para que no se impacte o que no haya que subir nuevamente el boleto de pasajeros. Gracias. 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 Gracias.